Buenas noches, muy buenas noches, muy buenas noches, vayan conectándose, mientras que se conectan vamos a terminar de cenar conéctense, ya estamos, ya estamos, ya estamos, ya comenzamos para que se comience a conectar, bueno bueno, ya comenzaron a conectarse, comienzan a compartir amigos bueno, sigan compartiendo, ya vamos a comenzar ah 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 buenas noches, muy buenas noches, ya se comenzaron a conectar, vamos a comenzar el video, vayan compartiendo con sus amigos, con sus compañeros con sus familiares, con sus grupos, con sus otras redes sociales, con Whatsapp, Youtube hay unos que están publicando mis videos y yo no sé pues si estarán monetizados pero, gloria a Dios pues que con mis videos se ayudan, verdad yo no sé mucho manejar la tecnología para monetizar mis redes todavía tengo problemas para subir videos a Youtube, por ahí tengo un canalito loco, pero no he podido trabajarlo, tengo dificultades vamos a tener que pedir asesoría canal, ¡Gracias! Bueno, compartan, compartan, que ya vamos a iniciar. Bueno, muy buenas noches, muy buenas noches, muy buenas noches, muy buenas noches, muy buenos días y muy buenas tardes. Bueno, siempre, aunque algunos agarren como burla creyendo que es mentira, nos escuchan en Asia y nos miran en Asia. Nos miran en Europa, en Alemania, nos miran en Suecia, nos miran en España. Y por lo menos que se reportan, ¿verdad? Hay gente que no se reporta porque viaja a Nicaragua. Pero de repente esas me reportan de Villanueva, de Quilalí, de Jalapa, de Ginoteca, de Condega un montón, de Managua otro montón. Y por supuesto que desde antes que cayéramos presos, nos reportábamos o se reportaban la mayor cantidad desde Estados Unidos. No había sanado, pasé ocupado todo el día con cosas, pues. Aparte que dormí casi hasta mediodía porque me dormí como a las seis de la mañana. El problema que tengo para dormir es terrible. Bueno, ya se los había explicado, la verdad, lo que traemos de la cárcel, no solo yo. Y que yo estuve en la mitad del tiempo que los que estuvieron el grupo del Chipote, pues. Yo estuve en el Chipote y pues me mandaron al Infiernillo, que es más terrible, pero tuvieron 20 meses los otros. La gran mayoría, pues son como 4 o 5 que estuvieron. La Loba, que es el que más tiempo estuvo, 4 años. Bueno, el doctor Manuel Sobalbarro, que se tiró 3. Pero bueno, Ernesto Calero, dice Guadalajara, México. Largo en Gaitán, que es bueno, es interesante, ¿verdad? Bueno, a José, a Óscar Alejandro, bienvenido a Bismar. Ramiro Cuadra, ¿qué pasó, Tipita Pa' Cuadra? ¿Cómo estás, Francisco? Wilmer. Bueno, ahí está la gente, pues. Vallardo, ¿qué pasó, Vallardo? Reynolivas, Carmen Pumares, Pedro, Luis Fernando. Buenas noches, Chino, bendiciones, te saluda, Paín. Buenas noches, Paín. Aunque, Bobero, nunca llegaste a las tres reuniones y que las hacíamos domingo. Tenía miedo, Paín. Para la mayoría que no lo sabe, Payín es un viejo participante de mis videos del Sandinimo Histórico. Bueno, es un viejo combatiente histórico. Pero le digo esto para algunos que no lo saben, porque yo comité los peores agrilegios para el danielismo y el chayismo. Lo que pasa es que mucha gente en Estados Unidos no lo sabe o otros lo escondían. Porque, por lo que yo manejé un discurso, ¿verdad? Donde ponía a Daniel como víctima de la Rosario. Pero me permitió atacar tres años en fila a la Rosario sin que me echaran precio. Al final era la que estaba, era la cara pública al frente del gobierno y del partido. Daniel, como solo pasaba boludeando, encerrado en un cuarto. Pues era el bueno, pero era el bueno para nada, porque todos los clavos le caían a la Rosario, pero con la venia de él. Entonces yo hice o promoví y creé un organismo que se llamaba Unión Nicaragüense de Sandinistas Históricos. Como así era, ¿verdad, Pahín? Tuviste miedo a la infierdida. Ah, bueno, Pahín, está bien. Entonces, bueno, ya que Pahín lo confesó, Pahín siempre me decía que iba. Entonces yo comencé a reunirme con los sandinistas históricos que estaban arrechos con la Rosario. Entonces yo creo que fueron cuatro reuniones, fueron. Lo que pasa es que la primera, sí, cuatro reuniones fueron. Pero yo citaba, y cinco con una de ellas, dos para repartir camisetas, recuerden. Y tres que fueron ya las reuniones formales como unión, unidad, creo era, ¿verdad? Una de esas, unidad de sandinistas históricos de Nicaragua, creo que así es que se llamaba, que le producimos. Y en una de ellas llegó la Chabelita Romero, a una señora que tenemos muchos años de conocer, de las viejas luchadoras contra Somoza, que es la mamá de la pulga. Él vivía Romero, un compañero que cayó allá en 79, antes de la insurrección, en una acción que falló. Bueno, entonces, esa vez recuerdo de que vamos a elegir la directiva del grupo y, lógicamente, unánima, de manera unánime, pues, me dijeron, pero es que vamos a elegir si vos sos el que has hecho esto, pues. Entonces, pero, con una un poco de, de, de táctica política, porque yo propuse que hiciéramos de presidente honoraria de la organización a la Chabelita Romero, ¿verdad? Tenía 86 años, creo, en esos días. Y llegó, y llegó, y llegó, y subió al último piso, y por las gradas. Yo no podía subir por las gradas, pues, subía por los ascensores, por mi condición. Y elegimos, ese día, en la primera reunión, ya seria, como presidente honoraria del movimiento a la Chabelita Romero, de 86 años, una colaboradora clandestina del Frente, luchadora, fundadora del Ministerio del Interior, 20 y pico de años mayor que yo. Bueno, aquí está, de unidades sandinistas históricos de Nicaragua, Carlos Fonseca Amador. Entonces, yo fui el de esta idea, y éramos independientes del Frente, ¿verdad? Lo que queríamos es que lograra una reunión con Daniel, para explicarle que la estaba encabando, y que estaba aislando al sandinismo histórico, y que eso lo iba a llevar a lo que lo ha llevado, que la mayoría de los sandinistas históricos ya lo abandonó. Y muchos no quieren nada con él, pero les da miedo dar el paso, porque es el miedo a lo desconocido, ¿verdad? Hacer cuarenta y pico de años, en el caso mío, casi cuarenta y siete años de vida, desde Somoza, en la lucha contra Somoza, hasta inicios del año pasado, cuando me echaron preso. Entonces, es como, de repente, súper traumático, hacer el cambio. A mí lo que me ayudó a adaptarme rapidito al cambio en Estados Unidos, que no he sentido mucho, es, primero, que ya estaba convencido, segundo, que ya me estaba enfrentando con ellos, tercero, que me habían rodeado veinte y pico de policías en la casa, y no me dejaron salir un mes hasta que me capturaron. Y, por otro lado, la corrupción galopante que yo venía. Entonces, propuse que creáramos una organización, pues, la nuestra. Ustedes saben lo que significa llamar al sandinismo histórico a ser una unidad independiente, por tu cuenta, porque todo lo que se organiza es orientado por ellos. Y hice tres reuniones, solo de esos, más la otra dos, donde repartí camisetas, en la Plaza Inter. Yo hacía la reunión en la Plaza Inter para que no nos capturaran, una reunión en público. Es un mall, ustedes saben, pero en el cuarto piso están las comidas. Juntábamos las mesas, algunos ponían de su propia cuenta, yo creo que en dos ocasiones yo conocí, conseguí que me financiaran comida, y tenía que andar en clandestino, y no era mucho de gasto, y lo que comíamos era muslitos de pollo, alas de pollo, y comprábamos Coca-Cola de las grandes, comprábamos los vasos, y planteábamos en público, y se filmaban, y llegaban, eran más oficiales de policía, de civil, que los pocos viejos que llegaban a reunirse. Pues, por una vez, nos reunimos 43, creo que fueron, ¿verdad? Pero vos sabés lo que es reunirse 43, a una reunión donde llamás de manera independiente al sandinismo histórico. Después de la última reunión, el chino marcado, para eso estaba organizando, por su cuenta, el sandinismo histórico. Tres reuniones de ya como organización, y dos reuniones donde repartimos las camisetas. Entonces, el haber yo citado al sandinismo histórico de forma independiente, sin tomar en cuenta al chayismo y a Daniel, y hacer tres reuniones en un mall, porque podría decirse de los más grandes de Nicaragua, como es Plaza Inter, y en las mesas de los comedores del mall, hacer las reuniones, cinco, dos para la camiseta y tres, ya como unidades sandinistas históricos, Carlos Fonse Camador. Eso la mayoría no lo sabe. De que yo estaba organizando de manera independiente el sandinismo histórico de Nicaragua, y que tuve todas esas reuniones. Esas son públicas. Es más, Paiín, tal vez te buscas, porque a mí se me llevaron el saco los celulares, la pesca. Y tal vez te buscas los videos de las reuniones, para que los publiquemos, y la gente se dé cuenta que desde cuándo estamos empujando el carro. Bueno, entonces ahí Paiín lo invité, y siempre me decía que iba a llegar, después me decía que donde estaba trabajando, trabajaba los domingos. Pero al final confesó que le tenía miedo al infierno. Porque ni una vez llegó, aunque era bien activo, ¿verdad? En las redes participando. Bueno, hoy vamos a tocar unos temitas rapiditos, ¿verdad? Uno de los temas va a ser el servicio diplomático guaranga. Se ha puesto de moda el término guaranga. Y aunque yo, como con tres semanas de anticipación, comencé a decir que estaba desequilibrado mentalmente, que Daniel, yo creo que estaba loco, pues comencé a decirlo, pero como lo dijo el Papa, se hizo noticia, ¿verdad? No lo dije yo, no, ahí lo dijo en varios videos, mucho antes que el Papa. Pero bueno, esto ha servido en alguna medida para desnudar algunas cosas tales como el servicio diplomático guaranga. Usted sabe que ese fue el término que usó y se ha puesto de moda para todo, ¿verdad? Porque a veces no tenemos iniciativa y con cualquier persona de renombre, estamos haciendo a veces lo mismo. Un día dijo bacterias, microbios y todas las chayotadas y todas las aperas por más de un año, los microbios, las bacterias. Un día dijo que eran puchos, tienen cinco años de estar diciendo puchos. Pero bueno, si algo sirve. Entonces, Jorge Eduardo Gutiérrez, ¿qué pasó, Cejas? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó, Carlos Valle? Clara Maya, buenas noches. Fíjate que no me vas a creer. A veces como que leo la mente, ¿verdad? Clara. Vamos a buscar dónde es que lo puse. Ahí está, pero lo vas a leer al revés, ¿ves? Uno de los puntitos rápidos, ahí dice, independencia de poderes, Clara Maya. Te leo la mente. Para hoy. Pero de todas maneras, Clara tiene bastantes años de controlar todos los poderes. bastantes años. No es que logra, es que lo tiene controlado desde hace rato. Entonces, bueno, ya terminé de comer. Parece en vara, igual que el calor, el frío da hambre, reseca y deshidrata. Entonces, el servicio diplomático huaranga, ¿verdad? En el entendido, de acuerdo a la Real Académica Española, Real Académica Española, la famosa RAE, ultraconservadora y reaccionaria, lo que es cierto. Dice que huaranga es un ser mal educado, grosero, vulgar, mezquino, mañoso, sin gracia, o sea, desgraciado. Y yo le puse por mi cuenta, chambón. Casi no se acuerdan de ese término, ¿verdad? Chambón. Antonia Garmendi, hasta con él, un abrazo. Magdiel, Kenia, Diana, Carlos Valle, Mario Amaya, ¿cómo está pastor? Él es el pastor de la iglesia que yo, que yo visito. Pedro Arauz, ¿cómo está? ¿Cómo está este Lee? Imelda Oso Pardo, ¿qué pasó, primo? Roger Chavarría. Vé, está, su gentecita llegando hoy, ¿eh? Compartan. Oye, Jarol Ramón, ¿qué pasó, Manuel Briones? Ray Ramírez, Isidro Madrigal, Santa Clara. Por ahí una prima que no puedo mencionar su nombre y que la mayoría de la gente no sabe en Condega, que es mi prima. Vos, morena, ¿ya sabes quién sos? Sabes que hay varias morenas de Condega que están ahorita aquí, y entonces no saben a cuál de ellas le dije. Saúl Enoch, ¿qué pasó? Lubin, Gerardo, oye. Francisco, Orlando Yager, ¿qué pasó, Yager? Hasta con D, un abrazo. Emilio, hay bastante gente, hombre. ¿Cuántos tienen conectados ustedes? Siempre vamos a estar con ese control. ¿Cómo está la imagen, mi bebé? Por lo que miro, está bien. lógicamente yo no tengo un cuarto de estudio y la luz que tengo en la mesa de trabajo es una lámpara de noche. Silvio Quesada, un abrazo. A ver, entonces, ese es el patín, ¿verdad? Daniel Agil, ¿cómo está? Este, bueno, a ese se me va la onda de gente que no tengo que saludar, pero bueno, Silvio, se novia. Bueno, de todas maneras, su nombre sale ahí. Y el término guaranga, ¿verdad? Nosotros, yo le puse como título, a esa partecita, el servicio diplomático guaranga de mancha brava de Daniel y la mala imagen para Nicaragua. Y el sonido está bien. Y el otro era, ahora entiendo, gracias a la Tiffany Robert, todo el mundo sabe quién es la Tiffany Robert, ¿alguien no sabe quién es la Tiffany Robert? ¿alguien no sabe? Calavera, bienvenido. Luis Otomayor, saludos, Saúl Enopco, Dínez Toruño. Este, bueno, la Tiffany Robert, la corresponsal de Univisión. Por casualidad, leyendo un día, y hoy lo confirmé, porque eso fue antes de que yo cayera preso, yo tuve problemas serios todavía, no puedo recordar algunas cosas. Alguien me dijo que no sabía que la huelga de hambre, pues la huelga de hambre para mi edad no está recomendada y para mí. Entonces me nació una huelga de hambre desde el primer día que yo llegué al Chipote y a todos los presos pueden preguntarle, y fue fuerte, y varios días, o sea, bastantes días. Y me afectó la memoria. Llegó un momento en que no me acordaba del nombre de dos de mis hijos. Entonces no me acordaba de ningún corito evangélico para cantar. Cosas de ese tipo, pues. O no me acordaba de tal o cual cosa. Comiencen a compartir, comiencen a compartir. Y no me acordaba de esta parte de la Tiffany Robert, que se la voy a contar. Es un elemento importante. Pero tampoco me acordaba que hacía como dos, tres años antes. Y hice un video donde le dediqué como diez minutos a la Tiffany Robert. no, como tres años antes, cuando yo todavía creía que Daniel era víctima de Rosario, donde atacaba yo a la Tiffany. Sí, hace más de tres años. Yo creo que la Tiffany yo ni la conozco, y la conocí niña. Ahora, pues que me acuerdo, no niña, ya tendría como unos veinte años o tal vez más. Pero en una cosa de casualidad, yo me encontré que la Tiffany Robert era hija de la I.O. Mulligan. y comencé a buscar, pues a la I.O. Mulligan, dije yo, ¿será la I.O.? Si yo conozco a la I.O. Mulligan, ya hace muchos años, porque era el círculo cerrado de Humberto Ortega. Es más, estuve en su casa, si no me acuerdo de la primera entrada a Villa Fontana. Y si me está viendo la Tiffany y la I.O. No me van a dejar mentir, porque yo llegué a la casa de la I.O. Mulligan como tres veces. Yo debería de la seguridad. Pero, dentro de la contrainteligencia del ejército, de la CIN, de la contrainteligencia militar, había una sección que era como priorizada, que era la segunda sección. Esta segunda sección la dirigía el que llegó a ser inspector del ejército, el general el mayor general, que es superior al al general de Origada, Adolfo Cepeda, el cabezón. Él era el jefe de la segunda sección. Su primer grado, me acuerdo, que fue teniente. Bayardo Andino, que fue mi compañero en la guerrilla. Hoy estamos distanciados. Ya entienden ustedes por qué. Además, que ahora que estaba preso, vive aquí en Estados Unidos, llegó y hizo algunas acciones en mi casa, por las cuales se perdieron los teléfonos de mi casa. Porque a mí no me habían capturado los teléfonos la policía. Entonces, desde entonces, jalea. Incluso anduvo metiéndose en los cuartos sin permiso de mi esposa, jalando las puertas y esto. Y mi esposa le tuvo que decir, vos no sos amigo de nadie. No, por favor, no me vas a visitar. A Bayardo Andino. Vive aquí, no sé, no sé, en uno de los estados. Y aquí, Bayardo Andino Valenzuela. Entonces, Bayardo, aparte de que veníamos junto de la guerrilla, habíamos sido bastante pibes. Después, el otro Bayardo, que era, en realidad, mi mejor amigo, vivía en mi casa, ya murió, que era Bayardo Hernández. Ellos cayeron presos juntos para cuando hicimos el ataque a Yali en el febrero del 79. La cosa es, precisamente, en la Fuerza Aérea se hicieron, es que la Jun, es y june, se escribe. June, Carlos. La Jun estuvo ahí, después estuvo en Relaciones Públicas, estuvo en la Comandancia. La Jun era el círculo cerrado de la gente cómoda, que era un círculo de oficiales como Valdolacayo, como Joaquín Cuadro, venían de gente blanquita, ¿verdad? Rubia. Y entonces, yo llegué varias veces, pues, y Bayardo se había hecho muy amigo de ella. Entonces, Bayardo me invitaba a que visitáramos a la casa de la Jun, ahí por Vía Fontana. Sí, Vía Fontana. Y la conocí, y hasta le hablé por teléfono, una que otra vez, en aquellos años. Después, yo me fui para Alemania, y cuando vine, quedó desconectado de Medio Mundo, porque Medio Mundo se había retirado, otros se habían ido, otros habían tirado los fusiles, y solo estaba un grupo de oficiales que fuimos los que nos retiramos en el peleón. Entonces, la Jun Mulligan es la mamá de la Tiffany Robert. Entonces, ahora comienzo a entender unas cosas que yo no entendía hasta hoy, hoy. Usted sabe que a mí me gusta historiar, me gusta estudiar, aparte de que la mayor parte de las cosas que platico son por experiencias propias, porque a veces platicar lo que te dicen te puede enredar porque el otro te mintió y tienes que tener cuidado, o pudiste entender mal, o escribió mal alguien. Entonces, hoy estaba viendo un video de hace tres semanas de un programa que tienen ahí que se llama el Bacanal Nica, en el que está Juan Carlos Ampie, el que hacía la parte satírica antes, ahora la hace Elmer, la parte satírica de confidencial, el medio de Carlos Fernando Chamorro. Este muchacho Juan Carlos Ampie, yo conozco a su papá y ha sido un igualista la cara, es Mauro Ampie, era profesor de la UCA, por cierto, lo mandaron a estudiar Derecho Constitucional a España. Lo recuerdo. Pero bueno, entonces lo está entrevistando, hombre, voy a, y dice, lo que no se sabía sobre el vuelo y el primero, sobre el vuelo de la libertad, como le decimos nosotros, ¿verdad? El vuelo del 9 de enero y me llamó la atención el título, entonces me puse a leerlo y sucede que Tiffany Robert, la hija de la y un es la única periodista que supuestamente medio sabía lo que se estaba dando el día antes del vuelo, pero le dijeron nosotros salimos de Managua a las 6 y media de la mañana ahora Nicaragua, 7 y media ahora Washington era 4 horas por eso llegamos a las 11 y media ahora Washington aquí a Washington y a las 10 y media hora Nicaragua porque 6 y media hora allá ella le dijeron que podía tuitear lo que se dio hasta las 7 de la mañana, es decir, cuando ya teníamos media hora de estar en el aire, de estar en el vuelo cuando veníamos de Nicaragua los 222 presos políticos que nos liberaron, pero comienza a contar una historia perate, le decía, desde que la gente comienza ese día a las 6 de la tarde a las 6 de la tarde en los distintos penales de donde estaban los presos políticos en los departamentos, esto que les voy a decir pónganle mente pónganle mente porque ahorita estoy llegando a otro tipo de conclusiones, ojalá que nadie se enoje, pero hay cosas que en esta vida no existen las casualidades y en lo político es difícil que existan las casualidades, ¿ya? pónganle mente a lo que estoy contando. Entonces, es un programa que tiene un poquito de sátira y jodera que se llama Informe No Oficial, no sé cómo se llama Noticia No Oficial, pero que es esa cuenta de Facebook que se llamaba Canal Nica, donde está otro muchacho que no recuerdo cómo se llama, y Juan Carlos Mauro en Pie, el hijo Mauro en Pie, que es el que tenía la parte satírica de confidencial, ¿se acuerdan de ese muchacho? Y que ahora está él pero no me acuerdo haciendo esa parte que es la parte que siempre hacen sátira. Bueno, la cosa es que están entrevistándola a ella y entonces le están diciendo hace tres semanas que platique cómo es que ella tuiteó a las siete y dos minutos de la mañana que los 222 presos políticos íbamos en el aire hacía media hora. ¿Cómo supo? Y era la única periodista que supo. Tarrarón, ¿verdad que tarrarón? Porque todo se hizo en secreto. A las seis de la tarde sacaron los presos de todo el país los que estaban en los departamentos y comenzaron a llegar a las nueve, ocho de la noche a la modelo. A nosotros que estábamos en el infiernío a los ochocientos metros de la modelo porque es un el infiernío o sea la trescientos la división de máxima seguridad es un penal aparte dentro de ese mismo penal tiene su propio alcaide digamos Palacio es alcaide de la modelo y el nefasto es Roberto Guevara Gómez Roberto Clemente Guevara Gómez el torturador es el director de la trescientos o sea el director de la división de máxima seguridad donde yo estaba que le dicen el infiernío a nosotros nos llegaron a sacar a las diez de la noche de las celdas y nos lleváramos a una especie de auditorio como a un kilómetro del infiernío ahí se fue metiendo se fue metiendo porque es inmensa la modelo ya cuando llegamos ahí estaban un montón de presos vestidos de civil cuando nos sacaron de la celda nos dieron ropa nueva a toditos y no sabíamos donde íbamos cuando llegamos a ese lugar que parecía un auditorio está otro montón de presos los de los departamentos ahí me encontré a Alexis Peralta que es de mi pueblo el único preso político que había de mi pueblo antes que yo y platicamos y no me reconocía hasta me gustó el chino me decía es que en la cárcel era que increíble si hombre ya platicamos la cosa es de que salimos a las dos y media de la mañana de la modelo a la fuerza aérea que no sabíamos que íbamos para ahí tampoco nos metieron por la fuerza aérea póngale que se dilata a 15-20 minutos estuvimos casi desde las 3 de la mañana hasta casi las 5 de la mañana metidos en los buses de ahí nos sacaron nos llevaron a la pista y bueno pues viajé al avión y ahí ya me dijeron a mí porque yo pregunté en lo que iba a subir la escalera que por cierto me bajaron una gringa llegó a agarrarme la mano en el bus donde me llevaban porque me habían dejado bueno todo lo que les he contado y ahí nos dijeron que íbamos para Estados Unidos todo eso fue secreto y de madrugada como supo la Tiffany Robert desde la noche anterior estaba monitoreando ella misma cuenta busquen bacanal mica la entrevista a la Tiffany Robert y estoy leyendo y comienzo a ver que hay cosas que no son casualidades no me digas quien me dijo no me digas quien me dijo que es un familiar o sea que ella sabe desde la noche anterior que se está cocinando algo grueso pero además dice también me doy cuenta que de noche citan para la mañana siguiente a todos los diputados de la asamblea y un alto funcionario supuestamente o alguien ligado ahí le decía pero no publiques publicaste a las 7 de la mañana ya al siguiente día y bueno ya en la madrugada horas después le dicen esté en el aeropuerto y ella llama a una familiar de un preso o familiar de ella que es la única que no va a decir nada hasta que publique y le dice están en el aeropuerto como sabía todavía la única periodista que aparece y es la que tuitea a las 7 y 2 minutos entonces comienzo a leer y comienzo a ver más allá de eso ahora que Humberto porque hay medios de comunicación que lo están convirtiendo en noticia a Humberto aunque la mayoría estamos diciendo que Humberto es un malvado que es más malvado que Daniel incluso más mocoánico que Daniel más tétrico que Daniel y más desalmado y descarnado que Daniel entonces pero estamos viendo que hay medios interesados en estarlo convirtiendo en noticia a Humberto Espérame ¡Ay Dios! Permítanme ¡Un round! Entonces ahora caigo a la cuenta ojalá que esté equivocado en relación a Tiffany ¿De dónde pudo haber agarrado la información? Yo creo que hasta fue asistente de Humberto Ortega y un mulligan en un tiempo pero aparte de eso creo que cuando era teniente coronel o antes la y un mulligan creo que estuvo en relaciones públicas también del ejército o sea lugares donde estar en la cercanía del círculo cerrado de Humberto Ortega y gente de Humberto es la tendencia tercerista que es donde tiene la relación con la burguesía de Nicaragua Humberto ¿Entonces de dónde pudo haber agarrado la noticia de que se estaba dando todo un proceso desde la noche anterior? La Tiffany la hija y un mulligan de alguien que estuvo en el círculo cerrado de Humberto Ortega de su mamá que estaba informándose y sueriándose porque está ligada por la historia a Humberto y si está ligada a Humberto está ligada a la gente que maneja el poder en Nicaragua no hay de otra yo no le estoy diciendo porque es periodista lo que le interesa es la noticia pero la lógica te lleva ahí y la lógica te lleva a también a darte cuenta porque hay medios de comunicación en promover a Humberto como noticia porque están promoviendo a Humberto como noticia lo están poniendo en la palestra y si y aunque nosotros le volvemos pinca de todas maneras es propaganda ya les he dicho propaganda buena o propaganda mala es propaganda porque al que más propaganda mala le hacen al que más atacan es el que está en la palestra pública porque lo importante en la politiquería es mantenerte en la palestra pública cuando dejan hablar del político del sujeto político gracias mania el político está perdiendo rating y el rating no solo es porque hablen bien de voz el rating es porque son de las noticias más escuchadas lo más visto y el rating del programa el rating de la persona entonces por ahí viene la relación con Toño Lacayo cercanísima para ejercer el poder durante la violeta de Humberto la repartición del capital del ejército durante el gobierno doña Violeta la venta de los incócteres durante el gobierno doña Violeta el hombre fuerte que era el verdadero presidente de facto exacto Carlos Valle era Toño Lacayo el presidente en el gobierno doña Violeta doña Violeta no sabía ni en qué andaba imagínense que hasta le hicieron un chiste a doña Violeta me acuerdo porque ella solo hablaba tonterías y nada no sabía nada de gobernar solo es porque fue la esposa de Pedro Joaquín así de sencillo pero el que mandaba el presidente en la realidad era Antonio Lacayo y quién era la primera dama la cristiana chamorro y quiénes son ellos los dueños de la prensa y ellos son los que comenzaron a propagandizar ahorita Humberto estoy diciendo esto porque es un grupito chiquito de viejos que no tiene ninguna incidencia en el país aquí la unidad ¿por qué? porque hay que hay que ir claro de que aquí si bien nos vamos a unir todos que aquí no vengan a ocupar espacios los que no les costó nada así de fresco por eso yo digo tiene que estar en esa en esa pelota representando la juventud tiene que estar Leste tiene que estar Max tiene que estar Jubran en una amplia representación de todos los sectores no puede faltar Pedro Mena y Melardo no puede faltar una serie de profesionales la representación de los medios de comunicación que en realidad sufrieron la tortura que en realidad sufrieron la prisión y que en realidad se pusieron al frente en la información a la hora de las protestas y que han mantenido viva la lucha gracias a la prisión de los 222 y los 30 y pico que quedaron allá que era la única bandera que había quedado y no va a venir ahora Humberto solo encaramarse entonces le estuve dando caramba pero púchela porque a Humberto lo están promoviendo tanto y me encontré con esa perlita ahí pues ah dije yo esta información la única manera es los contactos de la y un hooligan que es la mamá de la Tiffany Robert que era el círculo cerrado de Humberto Ortega entonces pero no me daba la cabeza hoy y la Tiffany la Tiffany y me encuentro ese videíto explicando paso a paso desde la noche anterior lo que estaba pasando pero como ¿quién? no me digan que quién no me digan varias veces diciendo como que tiene los grandes contactos ¿verdad? miren esa entrevista a la Tiffany cuando en una de esas se me viene a la cabeza pero si la Tiffany y en la yun hooligan pero como ando con problemas de memoria será la misma yun y sabiendo que yo ya me acordé había hecho un video precisamente hablando de la yun hooligan y de la Tiffany como un año antes de caer preso pero voy a comprobarlo y comienzo a meterme ya saben ustedes como es el matiz en internet y encuentro la foto de la yun con ella y los grados de teniente coronel ¡ah! aquí está el mate dice yo entonces en política no hay casualidades no existen las casualidades y entienden ¿verdad? si alguien no me entiende para que hablarle en unos términos más cristianos como decimos Holman Benavides bienvenido ¿qué pasó? Aina ya era Antonio ¿cómo está Capitán López Gámez? Vania María ¿qué pasó? Sobrina Franklin Solís Roger Suárez Carlos Valle Bismar López William Miranda entonces hay cosas hay cosas de cosas ¿verdad? a ver y hablemos taco a taco ¿cuántos de ustedes sabían que la Tiffany Roberts era hija de la yun Mulligan que era el círculo cerrado el último grado que le conocí creo que fue deteniente coronel de coronel a la yun ¿cuántos sabían? estoy seguro que todos los que están ahí no sabían algunos conocían a la yun pero no que era la mamá porque el papá es el que le ha pedido Robert ¿verdad? no por eso es Tiffany Robert a la Sandra la Sandra vive bien informada saludos árabes sé el seudónimo la Sandra me la árabe entonces hay sus cosas en esto y por eso uno tiene que andar viendo y pichando de lado ustedes saben lo que es pichar de frente ¿verdad? saben lo que es pichar de frente bueno ustedes son viejos oficiales o ex oficiales Sandra y Carlos Valle saben lo que es pichar de frente uno piche los picheres pichan de frente cuando no tienen ningún hombre en las bases y se picha de lado porque es la forma de virarse a tercera o a primera o a segunda cuando tienen hombres en base generalmente en primera entonces en este juego político y en esto que uno anda ahí y si te gusta analizar y si te gusta conversar pues hay que mantenerte pichando de lado para que no te roben segunda ¿entienden eso? ¿verdad? mi padre cuando lo saludaban mi padre que jugó en la profesional Esteban Cruz Esteban Cruz decía ¿cómo estás Esteban? aquí haciéndole swing para no poncharme sin tirarle cosas de viejo ¿verdad? aquí haciéndole swing para no poncharme sin tirarle y decía el problema no es de que esa pared es blanca porque es blanca decía el problema es porque es blanca decía y solo tenía la primaria entonces ese tipo de cositas ¿verdad? el resto se los dejo para que lo analicen ustedes vayan a Google porque me fui me metí a Google para tener algunos recuerdos ala y yo pues si yo visitaba la casa de la IUN y precisamente quien me llamó perdón quien me llevó a la casa de la IUN fue Bayardo Andino que era el primer oficial de la segunda sección de la dirección de contrainteligencia militar que era mi amigo desde niño pues mosqués de condega siempre y le dije y le dije pues si anduve allí me llevó como tres cuatro veces Bayardo es más creo que hasta estuvimos de manera recreativa en esa casa ahí por Vía Fontana cosas se verán cosas amigo ¿verdad? y entonces no hay tan tal de que fue un heroico y que fue un chica acucioso buscando la información si la tenía fácil y con esto no le estoy quitando méritos como periodista porque es la periodista más galardonada de Nicaragua porque es nicaragüense aunque se llame Tiffany Roberts aunque la Juncia Mulligan aunque su papa sea Robertson nicaragüense entonces así está el asunto este papa este papa Bergoglio Alberto Bergoglio creo que es verdad que se llama Francisco todas estas copias del Vaticano no son pura casualidad abajero pues sí en el Vaticano hubo andidencia por años se mataron a Juan Pablo I el caso del Banco Ambrosiano el Banco Vaticano hay sus cosas ahí detrás pero es evidente que la iglesia ha avanzado a pasos ahí cantados a la iglesia de los 70 ya no digamos de los 60 de los 50 que eso era todavía inicio de los 60 las misas se daban en latín en Nicaragua y la gente llegaba a misa y ni sabía lo que estaba diciendo el cura tenían una ascendencia sobre la gente increíble pero era lógicamente por el atraso porque ocuparon a la iglesia para el dominio de la gente la inquisición la hoguera los borgia lean los borgia la ligazón de los borgia a la iglesia es increíble pero en esa misma medida los tiempos fueron cambiando el pensamiento revolucionario de la izquierda de los 60 y a finales de los 50 que con el triunfo de los cubanos se dio un auge en América Latina era supuestamente un pensamiento de avanzada porque en el mundo no se conocía más que una línea política ¿verdad? del occidentalismo y fue un pensamiento de avanzada pero el pensamiento de avanzada de la izquierda llegó hasta 1990 y no hablo solo de la izquierda de Nicaragua hablo de la izquierda en general el pensamiento de la izquierda clásica Cuba los que estaban al otro lado de la cortina de hierro los movimientos guerrilleros se quedaron entre 1980 y 1990 en un proceso antinatural en que no siguieron saludos a Javier Zola y Mir Rivera no siguieron evolucionando y la socialdemocracia la izquierda democrática el capitalismo siguió avanzando tecnológicamente pero también fue transformando su pensamiento y su actuación mientras que la izquierda se fue estancando dejó de pensar en 1990 y se convirtieron en conservadores se convirtieron en reaccionarios y asumieron el capitalismo atrasado en el caso de Nicaragua y el FMLN de El Salvador que existía en los años 70 y 60 y se volvieron capos se volvieron caudillos y practicando un capitalismo descarnado como en el tiempo de las dictaduras militares porque el maní nosotros le decimos el maní al cerebro ¿verdad? el maní no le funcionó después de 1990 y en la única parte que evolucionaron es en cómo tecnificar la delincuencia para ir apropiándose cada día de los capitales se modernizaron como mafia pero como movimiento político se quedaron de 1990 para atrás es así que el occidentalismo asume como propio los derechos humanos las libertades políticas las libertades de movilización porque nosotros peleamos esas libertades contra Somoza y las violentamos en los 80 también recuerden Nanda y me va y habló nosotros aunque yo no estaba ahí en la línea ¿verdad? donde se reprimió a Nanda y me va ¿se acuerdan? Nanda y me va en los 80 cuando había presa la niña Miriam pero era parte de ese sistema y no encontramos en general vamos a hablar taco a taco como un montón que andan aquí que pertenecieron al sandinismo una manera de cómo darle respuesta porque iba creciendo ese sentimiento anti sandinista y no solo era por los contras y los campesinos no en las ciudades también y no era tanto el servicio militar al inicio sino el abuso la fuerza de libertades el el cercenamiento al derecho a pensar por sí mismo tenías que pensar como manada lo que pensaba el líder eso tenía que pensar todo el mundo no tenía derecho a discernir y aunque los estatutos dijeran tal o cual cosa siempre los estatutos fueron papel mojado para mí los mejores estatutos que hay un partido de Nicaragua incluyendo a los movimientos que existen actualmente son los de frente vayan mírenlo son los estatutos más democráticos que existen pero jamás se practicó todo eso estaba en el papel y se quedaron de 1990 para atrás con un pensamiento arcaico con una posición política de revolucionarios monárquicos porque como que el feudalismo no pasó y es por eso que unos fuimos avanzando unos más que otros dentro de la izquierda y ellos siguieron enraizándose en ese pensamiento que no evolucionó 33 años de atraso tiene el pensamiento de Daniel Ortega y su camarilla pero en el comportamiento político en el ejercicio del poder hacia lo interno como mafia están tecnificados y te van embruteciendo políticamente que lo único que existe y que tiene razón es lo que diga Daniel y Rosario porque a ese nivel de embrutecimiento se llega y el mundo sigue avanzando y los militontos del Chayismo y del Ortegato siguen atrasándose andan viendo a la CIA en todos lados 11 años casi estuvimos en el poder en los 80 hasta 1990 cuando teníamos 5 años y cualquier atraso culpa del somocismo y el somocismo ya lo habíamos derrotado ni siquiera teníamos relaciones con países ligados al somocismo porque todo fue ligado al pacto de Varsovia para los jóvenes el pacto de Varsovia es el que ligado al CAME ¿se acuerdan? aquí era la OMS aquí era la cuestión de aranceles la Organización Mundial de Comercio en el sector occidental allá estaba el CAME el Comité de Ayuda Muita Económica a este lado estaba el OTAN allá estaba el pacto de Varsovia en lo militar y nos fuimos pegando a un mundo que estaba lejos de la realidad nuestra y el desarrollo nuestro al punto que nos quedamos encajados y digo nos quedamos porque yo participaba en ese partido aunque tuviera las 10 mil contradicciones que tuviera logré liberarme de ellos hace más de 4 años cuando comenzaron los pleitos aunque ya me habían aislado desde el 2012 pero políticamente me separé de ellos hace 4 años cuando me rebelé y le dije que yo no estaba de acuerdo con la Chayo que nadie la había puesto pero no solo eso sino que comenzó en un proceso descarado de corrupción de apropiamiento de la propiedad ajena y se quedaron atrasados Francisco Castillo Berta en Alejandra Reinaldo bienvenido y es así que un dron es delito un dron todos los países los periodistas en el mundo tienen drones allá te echan preso por un dron es un rollo por un dron un dron para tomar fotos hay que puede pasar sobre el Estado Mayor encima un dron si solo te subís al último piso de lo que fue el intercontinental la pirámide después hoy creó plaza y miras todo para adentro en el ejército te subís al museo que está en la loma de Tizcapa y miras todo para adentro con un dron pura vara pero es que eso permite los drones fotos y esto y mejor información para la gente y a ellos no les interesa que la gente esté informada todo eso eso es para mantener alejado de la información a la gente exacto derecho civil es libertad democracia entonces uno logramos despegarnos desde hace varios años porque todos los que me conocen me decían que yo era libretero bueno si era medio libretero bueno los 80 pero para la vagancia pero que que era libretero que me como es cuando te salís de la línea desembocado a una cosa así no sé porque siempre estaba opinando siempre denunciaba las cosas en las propias asambleas no la estelí desde antes yo me le paré al alcalde en el 2012 en una asamblea de todo el municipio y que me diga mentiras a mí ahí estás a ir a darse después porque públicamente yo sé que me mira me metió un me metió un perfil ahí con el nombre de la esposa y se lo acepté porque yo sabía que era él porque es que la esposa no le interesa verme la profesora para qué pues ella no anda en política ni cosas parecidas es maestra yo sé que es él pero que me diga que es mentira cuando no le quise firmar que me había hecho el proyecto de mi barrio porque yo era el dirigente y había cinco calles que no me la había hecho y aparecía ejecutado el proyecto y quería que se lo firmara porque era el coordinador del barrio como recibido el proyecto y no se lo firmé y lo dije públicamente en una asamblea que por qué y me salieron con un cuento chocho que no me habían tomado en cuenta unos vados donde pasa el agua de lado a lado seis metros de calle y te ibas a peinar todos los adoquines todo el cemento todo por un vado en cada cuadra entonces no lo firmé de dos mil dos entonces es que el chino siempre fue libreta no siempre me gustó pensar por mí mismo y en los ochenta el enfrentamiento de la revolución era frontal era contra hijos de tal era gringos hijos de tal y nosotros y el cuento del heroísmo y la tendalada de muertos todos los días de uno y otro lado llegamos a los noventa y la batuta la llevamos los mismos andinistas históricos que pasamos a estudiar a las universidades y a dirigir el seis por ciento y otro sector a dirigir el transporte y trancábamos el país ah no pero esos eran tranques se acuerdan cuando trancábamos el país pero lo único que en aquel tiempo no decían tranques eran azonadas pero trancamos el país meses o no se acuerdan y varias veces es más yo dirigí la trancada de Condega ahí están las fotos en las elecciones municipales del 2000 porque yo era el representante legal del frente ante el consejo electoral del municipio soy el que oí las entrevistas incluso en el tranque que pusimos y trancamos Condega porque se dio un caso ahí que quería robarse Condega porque la Rosa Marina Celaya en ese tiempo estaba así no sabía con quién estaba pero ellos también habían perdido el crucero y Condega todo el tiempo se ganó el frente pero el crucero que lo acaban de hacer el municipio prácticamente lo había perdido Arnoldo y era su municipio donde tiene su finca y que me diga que mentiras que el arnoldismo negoció con el frente te dejo Condega y déjame el crucero así fue Christopher pero bueno ya me salí un poco entonces si vos ves pasaste del poder a la oposición con métodos de lucha de los 70 la manifestación sin desarrollo político de la dirigencia superior intermedia y de base y muchos nuestros compañeros nosotros porque estábamos en la universidad estudiando se quedaron patinando yo recuerdo a alguien que le dicen carevala ahí vive en León andaba bien loco en un 19 de julio allá como en el 98 97 y me estaba hablando de la intervención norteamericana que había que prepararse militarmente así de encajado en el 97 carevala carevala era el grupo de charrasca el famoso charrasca de León se han encajado los combatientes históricos alcohólicos que andan y andan porque muchos quedaron en la miseria y se hicieron alcohólicos drogos y andaban hasta casi indigentes hablando de la intervención norteamericana en el 97 y ese atraso político lo carga todavía el frente sandinista que pasaron 33 años después de 1990 y ellos tienen una mentalidad con 33 35 años de atraso quedándose a mediados de los 80 esa es la mente de Daniel no ha evolucionado el mundo y por eso yo le digo al sandinismo prepárense estudiense informen miren que estos cabrones son ladrones miren que están millonarios porque ellos no es que estén atrasados políticamente es que manipulan el atraso al que han sumido a su militancia por décadas no sé Laura no recuerdo pero anduvo en insurrección con charrasca era oficial de operaciones de la seguridad del estado era interrogador pues es de León tiene careloco por cierto por eso le dicen careval no sé si está vivo porque yo lo vi antes del 2000 la última vez y se quedaron patinando en seco yo por eso mismo vivo mencionando lo que dice Mohammed Ali lo que decía que si él estuviera pensando como pensaba hace 40 años él vivió 40 años de balde él perdió 40 años de su vida porque no avanzó en nada y así se quedaron pensando en los 80 y que no me digan que no así es Laura no si le si a muchos lo prepararon imagínense que como tenían de amarrar las elecciones del 2006 y esto lo sé porque Leopoldo Castrillo éramos socios en el mismo bufet como abogados creo que Leopoldo está de cónsul en Los Ángeles por supuesto que no me va a contestar una llamada ya estaba de diputado suplente Leopoldo en esos días y éramos socios como abogados en un bufet que él dirigía y de repente en el año de las elecciones mandaron ahí andaba el 8 ahí andaba todos los que iban a ser ministros los mandaron a sacar un posgrado o maestría al Incae ya preparados para ministrar significa que ellos ya tenían amarrado el Gane con Arnoldo todos los que fueron los primeros ministros presidentes del Banco Central que era Anteno Rosales toda esa manadita pasaron desde el año anterior pasando cursos de especialidad en administración pública en el Incae ya se les olvidó a muchos significa que ellos no son tontos significa que en la revolución al estilo arcaico de antes le tiran ese mensaje a los mil y tontos pero para ellos el mundo se iba avanzando y conmigo hablaban por eso yo les digo ellos me consideraban no me tomaban en cuenta pero tampoco me quitaban la palabra y si les pedía a veces que me atendieran por algún caso que yo llevaba pues me atendían pero me decían chino madurá la revolución ya pasó y diciéndole somos revolucionarios la segunda etapa de la revolución al pueblo y a lo interno a mí me decían chino madurá la revolución ya pasó porque consideraban que yo pues tenía un pensamiento un poquito más avanzado que la mayoría así como lo oyen y así piensan hacen cualquier cosa por un millón de dólares a veces por cinco mil en lo seguro lo conozco entonces para arriba no es que se atrasaron ellos se fueron haciendo maestría para ocupar los cargos aquí para ocupar los cargos allá pasan cursos entre ellos mandan a preparar a alguien al exterior y ese exterior lo multiplica para abajo ese es un 1% del frente satirista al otro 99 lo manipulan como baboso con una política de antiimperialismo con una política de antiintervencionismo de soberanía y patriotismo para mantenerlos como pendejos y como ignorantes porque cuando se meten a una conversación con alguien que tiene un poquito de seso sea del mismo frente sandinista o no sean sandinistas dan pena porque andan lejos del mundo y ahí es donde vos te encontrás un montón de sandinistas con ridiculeces que no se ubican en que ya está terminando el primer cuarto del siglo XXI están en la mitad del último cuarto del siglo XX esa es la verdad Julio Fuentes bienvenido Ilania Peralta Mauro Cruz Centeno entonces tenés una izquierda atrasada y generalmente se dio donde hubo movimientos armados fuertes yo ya me gradué de 36 años y voy a cumplir 63 en la universidad porque no a tiempo estábamos en la guerra era militar pero la mayoría no estudió ni después que se retiró yo entré de 30 años en la universidad 31 la mayoría no estudió ni se preocupó a eso yo le doy gracias a Dios a que soy hijo de una docente que siempre nos enseñó a estudiar mi madre tengo un hermano pedagogo a todos nos ha gustado estudiar y ese atraso es lo que permite que todavía tengo una base sólida Daniel la ignorancia ya vamos a entrar Fulvio a esa parte esa es la otra parte entonces entienden el por qué decimos por qué pero por qué estos andinistas porque están caballos hombre están atrasados están engañados y están estancados y la mente no ha evolucionado después de 1990 y la izquierda en el mundo comenzó a avanzar a la par de la tecnología el imperialismo que atacamos todos aquellos años resultó que avanzó en derechos humanos es una de las herramientas principales de su política interior y exterior en Estados Unidos los derechos humanos al punto que aquí vino Lula en los días que acabamos de venir nosotros de Nicaragua y creó un ministerio derecho humano y los derechos humanos que en la cual descansa la mayor parte de la política principal del mundo no lo acepta pero si nosotros queríamos libertad de movilización en los 70 libertad de organización libertades políticas que no teníamos con Somoza y se llega a ser lo mismo en pleno siglo XXI finalizando la primera cuarta parte del siglo XXI de parte de los que supuestamente luchaban por esos derechos en los 70 y los que mandan tan claro de cuál es la política mundial pero tienen una base idiotizada estancada que la única manera de manipularla es ese cuento de antiintervencionismo soberanía patriotismo y le meten caca en la cabeza y cada día primero porque se estaba haciendo joven está bien pero el joven tampoco lo preparaban aquellos con un sandinismo monárquico arcaico el sandinismo histórico y los jóvenes ni siquiera sandinismo ni siquiera moderno ni siquiera izquierda sino gracias a Dios y a Rosario gracias a Dios y a Daniel esa es la peor ñusa que tienen en la cabeza esa es la juventud juventud donde ponen a un idiota como el gato sandinista a decirles que la educación pública y gratuita surgió en el 2007 cuando llegó nuevamente Daniel al poder ahora se lo he explicado cuando la educación pública llegó después de 1892 al final del siglo XIX con el gobierno de Zelaya y les hablé que en ese tiempo secularizaron los cementerios porque la iglesia era la mayor propietaria de la tierra y todo esto se relaciona para llegar a la iglesia la iglesia era la mayor propietaria de la tierra en 1892 cuando llegó Zelaya y no podía si no eras católico y aunque quizás no te dejaban que te enterraran en el cementerio tenía carácter religioso en el cementerio Zelaya secularizó los cementerios a partir de Zelaya en 1892 es que todo el mundo lo pueden enterrar en los cementerios y lean estudien eso entonces ah no pero Daniel fue el que llevó la educación pública y gratuita pues puta le digo yo y disculpen la palabra pero si yo estudié solo en colegios públicos antes de Somoza a excepción cuando ya no podía estudiar en ningún colegio público por la actividad estudiantil que teníamos contra Somoza que tuve que estudiar en un colegio privado que era barato pues en aquel tiempo de Adolfo Bosa el 11 de julio hasta el nombre del partido liberal porque era un teniente el dueño yo fui su primer dirigente estudiantil entonces y esa es la paja que le enseñan la merienda escolar por primera vez se le da a los niños merienda escolar y le digo yo no hombre si cuando le alianza por los progresos en los 60 y en los 70 nos daban el vaso de leche con cereal y hasta el pocillo que decía alianza para el progreso nos regalaban no inventen que la merienda escolar lo inventó Daniel y se ponen malos que eso es somocismo no eso no es somocismo eso es historia real engañan a la gente engañan a los tontos y se van en una caparazón de revolución atrasada y para ellos el mundo se detuvo en 1990 y para los mil y tontos que son los que protienen ese mal adolecen de ese mal del estancamiento mental los utilizan como peones para mantenerse en el poder esa es la realidad que tenemos dentro de ese sandirismo Chay O'Neill ahora la izquierda en el mundo ha avanzado a niveles tantos y no solo por la carta democrática que está bien la carta democrática que haya salido porque no permite por la vía violenta ya sea de izquierda o de derecha llegar al poder sino por causas democráticos porque la democracia misma es parte de la lucha de los pueblos se ha conseguido y Estados Unidos ha avanzado una enormidad más que cualquiera que se llama izquierda al punto que Estados Unidos no volvió a apoyar ninguna dictadura militar ¿hace cuánto? las últimas dictaduras militares se encarmaron en el 73 creo que fue la última dictadura ay la de Videla ¿entienden? avanza Estados Unidos no apoya a dictaduras militares abanderan los derechos humanos y la izquierda que se las daba de revolucionaria hoy violenta los derechos humanos y no permite ni siquiera que los organismos internacionales de derechos humanos accedan a la información entonces ¿quién es el hijo de PEN? ¿verdad? pues Daniel y su pandilla porque todos los países se abren a la investigación de derechos humanos Nicaragua no uy Nicaragua todos son malos ¿cómo van a ser de casi 200 países? solo 3 los apoyan y los apoyan en paja porque no tienen nada económico que ofrecerle aparte de que los venezolanos comenzaron a bajar la cooperación con Nicaragua cuando comenzaron a descubrir los robos ya con Chávez ¿qué hacían con la ayuda venezolana haciendo sociedades anónimas y charanga de los billetes? desaparecieron el ALBA todavía el año pasado terminó de desaparecer y se convirtió en capital privado ¿a dónde está el ALBA? ya no existe ¿y dónde están los reales? y son centenares de miles de millones que dio Venezuela y que ahora es deuda externa de Nicaragua o sea que el erario público de Nicaragua es el que les dio ese capital porque se está pagando a Venezuela o se le debe a Venezuela por parte del Estado ¿cuál es la diferencia que el somocismo descarnado y ese anialismo que estos son peor que Somoza esa es la gran diferencia y la izquierda ha avanzado en Colombia en Chile en Argentina el mismo Aloka es el que es un poquito más así también ya le dio la espalda en el sentido de muchas cosas porque no se podía aislar a no él se sigue aislando y ahora como lo decía en la mañana hice un recuento y un historial de los locos de mi pueblo y de los de Estelí la Paula Loca fue la que se me olvidó de Estelí y de que como todos los locos se ponen enojados vos le decís loco a un loco y te agarra pedrada si le decís loco y tal vez no entiende nada pero se pone malo si le decís loco decirle loco a un loco te golpea te agarra pedrada te persigue porque está loco y le molesta entonces Daniel está loco claro que está loco y lo vengo diciendo desde que comencé estos videos aquí en Estados Unidos que Daniel está de este chimbado mental pero como ahora lo dijo el Papa en Noticias porque es el Papa pues bienvenido sea no estoy molesto por eso si a mí lo interesante es salir de esta de esa lacra y le decía que el Papa ni siquiera dijo quién era el loco dijo que suavemente políticamente ahí estaba alguien reclamando que el Papa debió haber dicho no hombre eso se llama diplomacia es un Estado pero aparte de que es un Estado es la Iglesia tiene que tener determinadas normas de comportamiento y por otro lado existe la Convención de Viena para normar ese tipo de relaciones que son diplomáticas y entonces dijo muy suavemente que es lo que notaba era un desequilibrio en la persona que dirigía no dijo ni Daniel ni Rosario para Nicaragua para los militontos que a mí me pasó Daniel es el bueno y la Rosaria es la mala porque es la que dirige mentira ya lo demostramos con lo que dijo Daniel que el peso que tiene Rosario y el poder que tiene Rosario es el que le da a Daniel el que le permite Daniel o sea que él es el men entonces miren lo que hacen siempre siguen jugando al bueno y el malo se enoja a Daniel pero sale la Cancillería la Cancillería no le se va a pegar un libretazo con Daniel hablando de la suspensión de las relaciones con el Vaticano porque le dijo que estaba loco está loco se encachimó porque le dijeron que estaba loco igual que cualquier loco de los locos de mi pueblo yo se los mencioné Andurina Salomón de la Hucha Don Lecho decirles loco que agarra pedrada los locos se enojan cuando le decís loco es mentira los locos del pueblo esos que andan en la calle caray la decirles loco decirles loco pero Daniel está loco no lo mencionó con él dijo el Papa un desequilibrio lógicamente que mental ¿verdad? es la persona que dirige se arrechó el hombre y se puso lo peor que le puede decir a un loco decirle loco y mandó a reposar relaciones con el Vaticano será bruto cuando el 40% de la población nicaragüense católica porque creo que es uno o dos por ciento el que los pasó ya los los evangélicos en cantidad con una iglesia domada que no le permite los vía cruces que no le permite las procesiones de sus santos y está confiscando nuevamente no está con una mentalidad trazada mientras la iglesia ha avanzado a decir el Papa hace poquito lo dijo creo que el mismo día que van a revisar el celibato para que se puedan casar los curas y para que no se anden escondiendo ahí los pedófilos cuando se ha pronunciado varias veces el respeto por los que tienen otras opciones sexuales entonces mientras la iglesia va avanzando ellos se quedaron de 90 para acá mientras Estados Unidos avanzó en materia de derechos humanos en que ya no instalan dictadores militares en que tienen casi relación con todo el mundo más abierta en que la izquierda avanzó a una izquierda democrática en América Latina en que ningún movimiento de izquierda está apoyando a Daniel en el movimiento de la solidaridad internacional de la izquierda revolucionaria o democrática tenía un comité y hasta cuatro comités de solidaridad en cuatro países solidarios con la revolución y con el Frente Sandinista en aquellos años hoy todos los comités y hoy toda esa gente en todos los países del mundo está a favor de la oposición y en contra de Daniel ¿por qué? todos los movimientos revolucionarios de la izquierda del mundo se le han volteado a Daniel porque la izquierda avanzó su mentalidad hacia la democracia y Daniel se quedó empantanado con su mentalidad en los 80 entonces es un bruto atrasado piticantropus y ha educado a sus mil y tontos como manada y la única verdad que existe lo que dice Elis Rosario y no tienen derecho a pensar y el mundo lo ve como animales raros porque los animales raros son ellos cuando en un colectivo todo el mundo rechaza a uno y ese uno tiene problemas con todo el mundo choca por esto por lo otro y te querés hacer la víctima ese uno no el problema sos vos porque tenés problemas con todos con nadie te llevas bien entonces el problema sos vos solo a mí solo a mí le dicen a la mamá cuando te mandan a hacer el mandado así está Daniel solo a mí el malo el malo el malo ahí viene el chulo y te encontrás aquí lo voy a repetir que hay programas sociales que ningún gobierno socialista lo tiene ni lo ha tenido increíble el imperio mierdil me decía uno ayer allá vas a buscar cómo hacer porque no te van a dar salud porque ahí se paga todo todo el medicamento y toda la atención me la están dando y no he pagado en real babosos porque hay organismos que atienden y no solo eso que donde se paga en los hospitales llega cualquiera y lo atienden y no le niegan la atención y te mandan la factura a tu casa allá verás vos cómo harés cómo pagar pero no te niegan la atención pero como los tontos los han enganchado y ese cuento y no han venido aquí no saben nada y repiten como Lora lo que no saben eso no es nada eso es cualquier mamotreto pero no es ni derecha ni izquierda ni socialismo no es una fraternidad mafiosa de un grupo que encabeza Daniel Rosario y la pandilla alrededor que se enriquecen que matan que roban que hay accidentes raros hay suicidios raros como el alcalde de Diriamba y no solo es se han pasado un montón de cosas ese es ese gobierno y esa es la política diplomática que tienen de guarangas entonces ya saben que la Real Academia Española Real Academia Española dice ¿cómo es que dice? que guaranga es alguien que es mal educado vulgar hayan grosero y esa es la diplomacia que tienen esa es la diplomacia que tienen pelearse con todo mundo aislarse y cada día más solo cada día la gente tratando de salir y ahora ya no les basta de la oposición clásica bueno conmigo fue uno de los primeros y que yo nunca manifesté que estaba fuera del frente siempre me manifesté como frente y en contra de Rosario apoyaba a Daniel aunque en los últimos meses pues ya estaba atacando a Daniel y la corrupción pero sin salirme del frente me echaron preso me condenaron a 12 años y medio me capturaron casi frente a mi casa me trasladaron 20 kilómetros a kilómetro 165 aquí por la escuela de agricultura me metieron en un camino me bajaron me pusieron la droga me tomaron fotos y esas son todas las pruebas declararon 6 policías entre ellos una mujer condenado el chino eso se lo hicieron a más de 40 de los presos políticos a más de 40 de los presos políticos así como me capturaron a mí casi frente a mi casa en una pulperilla y me trasladaron 20 kilómetros a ponerme droga así le hicieron a un montón ahí está el artesano ahí está otro la araña no sé cómo le pusieron 26 libras de marihuana y también dos fusiles escopetas y los acusaron de tráfico de armas y de droga lo mismo me hicieron a mí nada más que a mí me pusieron casi 7 kilos de cocaína ahí les puse un artículo de investigación sobre los falsos quiebres de drogas y montajes que hace la policía de Nicaragua ahí se los puse ahora en la tarde y ahí sale mi caso en esa investigación entonces están atrasadísimos derechos humanos no existen libertades no existen y otros andan peleando que yo soy somosista que yo soy contra que yo no me uno con aquel y no son ni el 3 ni el 2% de la población nicaragüense cuando aquí el problema es que nos están afectando a todos y que todos tenemos que unirnos como nicaragüenses dejemos a un lado la pendejera ideológica y salgamos de Daniel salgamos de la dictadura que se hagan elecciones super vigiladas y después en el camino cada quien si se quiere organizar que se organice pero ya con libertad aquí hay socialistas aquí hay de izquierda aquí hay de derecha aquí hay de centro y a nadie andan echando preso en Estados Unidos por lo que piensa si comenzas a hacer armarte y comenzas a conspirar contra el Estado te vas a echar presa en cualquier país del mundo peor en el danielismo entonces esa es la política diplomática le voy a contar algo que salió en los periódicos de este año y me estaba fijando pero eso yo lo denuncié en 2015 yo me he pronunciado contra la Rosario toda la vida porque se ha venido del partido sin autorización de nadie al punto de que fuiste rompiendo tu esquema mental y ya estás a entender realmente que el camino es la democracia y que se tienen que democratizar porque es que están encajonados y muchos creen que es lo correcto ¿por qué? por los dos cueros que tiene aquí el caballo cochero que solo puede ver aquí y no puede ver a los lados entonces rompen con la iglesia vociferan contra todo mundo le dicen cualquiera entonces es una es un sistema de diplomacia de guarangas tienen un servicio exterior de guarangas imagínense que ahora en el consejo de derechos humanos en Europa que fue la semana pasada creo que fue de la ONU la idiota que fue representar a Nicaragua cuando estaban diciendo el régimen de Ortega voy a pedir respeto dice el idiota que se respete con un lenguaje diplomático y que no le digan régimen porque un día Daniel en su discurso antes que yo cayera preso ahora para todo el régimen aquí que el régimen allá esa vez yo también le respondí a Daniel en uno de mis videos y búsquenlo régimen son todos Daniel y ese idiota que llegó a Naciones Unidas aquí hay un régimen democrático aquí hay un régimen capitalista en Cuba hay un régimen totalitario pero régimen es el conjunto de normas es la civilización de cada país conjunto de reglas y normas que rigen a la sociedad ¿verdad? los pobres del Estado ese es un régimen y los idiotas reclamando porque le dicen régimen ¿será posible que sean tan caballos? división de poderes alguien decía bueno ¿cuál división de poderes? la esencia de la democracia precisamente está en la división de poderes modernamente la las dictaduras tienen su esencia en el control de todos los poderes y claro que es una dictadura yo le digo el crimen organizado entre la fiscalía la policía y el poder judicial y mandan más los operadores políticos dentro del poder judicial que los magistrados de la Corte Suprema al punto que echaron preso a una magistrada todo el mundo sabe lo de Liliana Pérez y después apareció renunciando tienen preso a una jueza están echando preso a su gente arrancaron conmigo hay policías presos hay deserciones gente que nunca me imaginé que están aquí en Estados Unidos que se han desertado o sea se están desmoronando pero el control de los poderes del Estado viene dándose ya desde antes venían controlando la fiscalía venían controlando la policía porque Julio Centeno Gómez estuvo ligado al frente aunque hubiese sido el fiscal general de la república con Arnoldo y con con Bolaña era un blandengue y después cayó la Julia la Ana Julia entonces el que te acusa que supuestamente es autónomo es independiente porque se eligen por votos el fiscal general de la república el policía que te fabrica las pruebas y el poder judicial que no cree más y está amarrado con la policía y la fiscalía al punto de que los fiscales tienen hasta escritorios dentro de los juzgados entonces existe un crimen organizado claro que sí porque son delitos la acusación falsa la denuncia falsa el perjurio la declaración falsa el texto esos son delitos y es lo que viven cometiendo casi en el 100% de los casos sobre todo cuando se ven ligados a casos políticos donde les inventan casos de droga fundamentalmente entonces es un crimen organizado entre el poder judicial la fiscalía y la policía y el autor intelectual Daniel Hila Rosario que dirige a todos esos elementos a cometer eso es un crimen organizado también la procuraduría ahorita en la confiscación la procuraduría ya le está cobrando a la gente que está ocupando o alquilando las propiedades que confiscaron voy a tocar un tema para que nos bajemos el gas un rato estaba viendo una denuncia de la prensa de 2023 atrasado yo lo denuncié en 2015 les decía cuando toqué lo de la chaya Elohim Gabor oigan este nombre Elohim Gabor o Elohim con H Elohim Gabor era el nombre de un supuesto judío rabino que operaba en Panamá eso yo lo denuncié en el 2015 siempre me acuerdo que me acompañé me acompañó en esas denuncias públicas Saúl Previch ¿te acordás gordo? la rabino este rabino que se haicía pasar por la reencarnación de Dios y era manada de gente a la que estafaba era alguna ciudadana que hoy es asesora de la Rosario Murillo que ya tenía la acusación y yo no sé cómo se escapó de Costa Rica porque ella estaba estafando en Costa Rica se fue huyendo a Panamá y desde Panamá a través de una cuenta y una representante de ella en Costa Rica que se llamaba Carolina Trejo seguía haciendo milagros porque hacía milagros porque era la reencarnación del Dios vivo una especie de santera moderna se había peloneado anda un sobrerito de judío y se hizo pasar por hombres pues esta mujer no es nada menos que asesora de la Rosario desde hace varios años esas denuncias nosotros las hicimos en el 2015 contra la Rosario y contra ella Saul Predich estás por ahí te acordás la Liliana Zambrana métanse ese nombre Liliana Zambrana después que se vino huyendo de Costa Rica era el rabino Eloín Jebor la reencarnación de Dios perdonó al Papa Juan Pablo II en un mensaje y le mandó un mensaje en su locura en su bandidencia a Osama Bin Laden tenía una cuenta en Panamá que sus incautos sus seguidores porque ella hacía milagros de mentolina y los estafaba se descubrió en el 2015 ese mismo año que la descubrieron nosotros comenzamos a denunciarla por la ligación con Doña Rosario ¿te acordás Saúl Previs cuando teníamos Bolivergazo el grupo teníamos está riendo ahí está Saúl Previs ¿te acordás Saúl? cuando le volamos penca a Tamage entonces esta mujer actualmente ahí está Saúl Previs ya explícale cuando hicimos ese somate en el 2015 no y fue antes porque ya tenía denuncias porque fue en aquel grupo que se llamaba debate 2013 ¿verdad? ¿te acordás? estábamos en aquel grupo grande que estaba Bolivergazo y debate 2013 donde estaba la lupara de la Marisa Castillo y entonces esta mujer actualmente pero ya tiene más de 10 años es asesora de la Rosario tiene cargo de asesora presidencial unos dicen que es la asesora espiritual de la Rosario pero además en el medio político se le conoce es prima en el medio político se le conoce como la tía se le conoce como la tía porque tía es de los hijos de Rosario porque ella es prima de Rosario ella se llama Iliana Zambrana Pineda y aquí todavía anda haciendo esos mates de bruja y adivina y todas esas cosas y con ese prontuario de estafador en Panamá y en Costa Rica y que estaba acusada y salió viendo donde se peloneaba y se hacía pasar por hombre con el nombre de los Ingebor como judío y rabino y adivino y que era la reencarnación de Dios eso lo decía y que hacía milagros y hasta fue a centenar de gente es la mamá de Steven STV no creo que es es la mamá verdad si me acuerdo de Steven STV que se perdió que es así como como delicado entonces miren desde cuando nosotros le venimos señalando a este montón de gente desde el 2015 le pegamos una rastrada y después cuando se forma la primera comisión de combatientes históricos que atendía Raúl Venerio antes mucho antes del 2018 esa mujer aparece de arriba para abajo en la comisión y el mismo Pedrón José Dolores Talavera Sile un viejo combatiente que era parte de la comisión la lavaba y un día en público le tuve que decir que era esa vergüenza y me dijo vos sabes cómo es esto me decía como quien dice es familia de la mujer y hay que darle cuerdas le dije pues si esa es una estafadora y si estoy hablando antes del 2018 a la comisión del santinismo histórico se había por lado y le dieron de facto ¿verdad? comandante es asesora presidencial con escolta y chofer y nosotros la venimos denunciando desde el 2015 que era una estafadora que la habían quebrado en Costa Rica todo eso desde cuando había en el pleito de nosotros miren y la talla asesora presidencial yo todavía hace año y medio hice un video volviendo a denunciar pero tal vez mucha de la gente que está aquí ahora no me miraba antes sobre Liliana Zambrana asesora presidencial de la Rosario Murillo la tía que a su vez es la prima de ella es la tía de los chavalos otros dicen que es la asesora espiritual pero el que tiene el cargo y anda chofer y anda escolta lo tiene por conocimiento de causa antes de caer preso que fue cuando la volví a denunciar que como era posible que estuviera pasando eso eso es ese gobierno la Liliana Zambrana Pineda una estafadora que se hacía pasar por hombre por judío y rabino y la reencarnación de Dios y estafó a miles de panameños y éticos y la acusaron y salió huyendo de Costa Rica y no sé cómo la capturaron ahora es la asesora espiritual de la Chayo 2012 era cuando cuando surgió el primer grupo pero cuando comenzamos a denunciarla fue en 2015 a Saúl porque no se había dado el alboroto en Costa Rica y aquí no dejaban entrar la información y la verdad que no me acuerdo si fuiste vos o yo el primero que agarró la información y la intercambiamos me parece que fui yo pero la cosa es que intercambiamos la información y hagamos la pública y es por eso que Steve en STB se mete al grupo porque para defender a la mama bueno entonces imagínense así estamos como era rabino como era adivinadora como hacía milagros y estafaba a la gente en Costa Rica y en Panamá es asesor de la Chayo porque la Chayo va a comprar babosadas para comer para tomar cosas que cree colores o no la vieron en aquel periodista que hicieron hicieron embajador ante la OEA ¿cómo es que se llama? Marfield Artur Marfield que renunció el año pasado cuando él era periodista del Canal 12 en la entrevista y le anda la sal esto jala la sal esto jala la buena vibra este es el Buda y todas las babosadas en las que ellas creen no vieron ahora sale y le saca una carta al Papa y le dice Paco Pistolas le dice Francisco de Lucifer y le dice un montón de cosas al Papa en una carta Daniel no aparece en la carta sino que el Ministerio de Relaciones Exteriores donde le piden al Papa o le dicen al Papa que van a suspender las relaciones diplomáticas con el Vaticano la carta no se le escribe Daniel se le escribe la Chayo y le comienza a decir a satanizar al Papa ajá ajá la estrellita Polaris te acordás de la estrellita Polaris jajajaja también me acuerdo y el otro tonto aquel que supuestamente era el novio de ella y se iban a cazar ¿cómo es que se llamaba? si nosotros traemos este pleito contra el sistema Chayo tal más o menos desde el 2011 ¿verdad Saúl Previch? y yo en mi línea defendiendo a Daniel y atacando a la Chayo ¿no? si fue en el 2011 pleito con el alcalde de mi pueblo cuando por la corrupción más o menos desde el 2011 Nemo era Néstor Morales así era ¿verdad? Néstor Morales entonces pues lo que pasa es que hay mucha gente que no le daba seguimiento a los políticos o estaba aquí no se daba cuenta de muchas cosas pero no tienen de asesora entonces ese es el régimen que tenemos un régimen de ignorantes donde tiene un asesor espiritual que se la daba de bruja se la daba de Dios de Rabino ¿cómo que se llama? Genoín Jebor o Eloín Eloín Jebor ese es el nombre que usaba esta mujer Eloín Jebor Dios hecho hombre era ella y era una mujer que esa la famosa prima de la Chayo ahora la tiene de asesora después que andaba estafando en Costa Rica pero de todas maneras apunten el nombre Ileana Zambrana Pineda estafadora y métanse a Google ahí la van a hallar Ileana Zambrana Pineda asesora de la Chayo su prima ¿cuándo gana un asesor de esa gente que todos los asesores tienen rango de ministro? por alguien que después le decían la doctora Zambrana y nunca estudió ¿cuándo se imaginan las perlas que están de tener allí y que nosotros no nos damos cuenta ese es el gobierno que tienen y los militontos no saben ni cómo se llaman los pobrecitos Daniel solo les dice que el imperialismo lo está atacando está interviniendo y ya se ponen con el pecho inflamado ¡Viva Daniel! ¡Daniel es el Tuani! ahorita puso a la Chayo a atacar al Vaticano a decirle barrabasadas al Papa miren la carta que publicó la Chayo hoy una carta cuando en diciembre le manda a decir este diciembre que acaba de pasar que lo admira que es la última maravilla que es la última Coca-Cola del desierto al Papa ahora es la encarnación de Lucifer el Papa o sea que de diciembre para acá después de que el Papa ¿verdad? era Dios hecho hombre para la Chayo en tres meses en menos de tres meses ahora es la reencarnación de Lucifer el Papa ¿por qué dijo que quien dirigía estaba loco? no, desequilibrado entonces sí están locos les decía yo porque fue el inicio de todo esto que a un loco lo que más lo enoja y te agarra pedrada es que le digas loco le dijeron desequilibrado y actuó como lo que es un desequilibrado los dos y le mandaron a suspender las relaciones que es lo mismo que romper con el Vaticano eran caballos esa es la política hablaba ahora con Saúl Previch por teléfono sobre Fortunato algunos no se acuerdan el negrito que ahora está en la ONU el representante del Papa en la ONU Fortunato es de origen africano ese era el el nuncio o sea el embajador del Vaticano en Nicaragua hasta antes de la protesta días antes de la protesta venían ya negociando y esa cosa y Fortunato no le aguantó el gas de de la de la diplomacia huaranga es que son son desvergonzados y además vulgares la diplomacia tiene su nombre y por eso les digo huaranga el Papa pues que quiere decir vulgar chambón hayan entonces tienen una diplomacia huaranga de mancha brava ya saben ya en los nicaragüenses o sea la diplomacia y la política nicaragüense es de huaranga y a lo interno del callejón de la muerte del Sino de México para lago en el mercado oriental esa es la diplomacia hablábamos ahora con Sobel Previch que aún en plena revolución con la guerra el trabajo diplomático que hacía y bueno y si estuvo no sé si en la ONU en Nueva verdad el padre de Escoto era de clase era elegante entraban al Capitolio se relacionaban con todos los partidos aquí en Estados Unidos hacían un trabajo diplomático no esto se metieron en la coraza de la tortuga y el mundo no existe solo ellos y se están pupuseando en el país aquí está la mayoría del pueblo nicaragüense dice Humberto la mayoría no está afuera ni ha emigrado aquí está habría que verlo habría que verlo cuántos nicaragüenses porque aunque hayan nacido algunos en el exterior los ídolos de los nicaragüenses que nacen en el exterior de acuerdo a la ley son nicaragüenses los homocistas son nicaragüenses aunque hayan salido el 19 de julio sus hijos son nicaragüenses la ley lo establece habría que ver cómo estamos en calidad poblacional en el mundo y si se tiene algunos milloncitos de gente en Nicaragua es porque no se pueden ir yo porque les da miedo aventurarse a una vida mejor pero yo conozco centenares conocidos que quieren venir ahí me están diciendo que se quieren venir que cómo hacen que si no sabes que con el parol de fulano me puedo ir eso es constante todos los días son centenares a mí te imaginan a los otros muchachos que salieron de prisión conmigo pero vos estás en el sur Saúl me dijiste en el sur está la estrella polaria pues en realidad estás aquí y me estás goleando cuidado sos uno de los Rigoberto es una de las amenazas de un maje que está ligado a las estructuras de la seguridad que me mandó a decir ya están varios ya está aquí ya están varios Rigoberto allá que van por vos tendría que entender y los Rigoberto quiere decir los que ajusticiaron o asesinaron a Somoza García así me mandaron a amenazar un día de esto que ya estaban varios Rigoberto aquí entonces ese era un temita que miren esto alguien mandó a preguntar que por qué no habían ido a los juzgados los paramilitares les explico la jugada les explico la jugada cuando echaron presos en la primera oleada de presos del 2018 que estuvieron casi un año presos para mayo creo que salió la amnistía para mayo salió la amnistía del 2019 y los liberaron en junio pero la amnistía que sacan es abierta y si ustedes leen en el fondo no solo se liberaron como 200 o 300 que estaban presos no me acuerdo cuánto eran que echaron presos para el 2018 sino que la amnistía amnistía o fueron amnistiados de acuerdo a esa ley de amnistía todos los que se vieron involucrados en los hechos y crímenes conexos del 2018 entonces la jugada está en que esa amnistía aunque no cayó preso prácticamente nadie de los que reprimieron o mataron los cubre ahí está la jugada porque en el entendido de que a Medardo le extayeron como 300 años para el 2018 porque le clavaron los muertos de morrito a como se los querían clavar a Elías que es el que yo le avisé mira te están involucrando dice aló y está aquí Elías la vio espada que lo querían involucrar en los muertos de morrito y estaba como a 500 kilómetros de ese lugar en Matagalpa el hombre solo porque lo vieron protestando en las talleres en la última manifestación de exmilitares que vendrán peleando por sus derechos entonces esa es una de las juzgadas de quien me preguntó ayer y no le contesté pero lo anoté y se me fue la onda que la amnistía es una amnistía abierta y casi nadie le ha puesto mente de que liberó a los que tenía presos y lógicamente exculpó a los que no habían echado presos de la misma oposición pero también exculpa a los que reprimieron tranques a los que reprimieron las protestas porque es al todo al que se vio involucrado en los hechos del 2018 y crímenes con exos o delitos con exos lean bien esa ley de amnistía y van a ver que ahí está el truco donde legalmente cubre también no sólo a la oposición que estaba presa y liberaron en 2019 sino que cubre también a los criminales del orteguismo ese es el primer truco legal que nadie ha querido tocar ¿me entienden? y state por seguro que en el proceso de transición democrática van nadie habla de eso van a querer sacar como un escudo la amnistía del 2019 de que ellos fueron amnistiados porque amnistiaron aunque fuera mentira se amnistió a Medardo que tenía como 300 años de prisión por muertos se amnistió a fulano que tenía ciento y pico de años por otros muertos que de mentón y en esa parte se van a escudar para supuestamente decir que legalmente fueron amnistiados todos lean bien esa amnistía y allí está el truco del Danielato del Orterato pero el bandido de Humberto Ortega que yo vengo diciendo desde hace como tres semanas hablé de la comisión de la verdad que se tiene que hacer una comisión de la verdad del 2018 para acá entonces Daniel Ortega se monte en lo que yo he venido diciendo de hacer la comisión de la verdad ustedes recuerdan desde hace como dos semanas o más que yo he estado hablando que se haga la comisión de la verdad el gobierno provisional y todo ese rollo entonces dice Humberto que esa comisión de la verdad debe extenderse hasta los años ochenta a donde esté el otro truco precisamente por lo que vos decís Saúl prevista eso voy que no hay amnistía para crímenes de deshumanidad entonces se va hasta los ochenta porque en los ochenta hay crímenes del gobierno y hay crímenes atroces también de la contra y crímenes que están documentados por la revista Newsweek cuando en Honduras los contras están desgollando al viejito y desgollándolo en vivo y delante de los periodistas y cuando lo tiran al hoyo entonces hay crímenes de deshumanidad en ambos lados entonces Humberto de bandido jala la comisión de la verdad no de dos mil dieciocho para acá que es lo que yo propongo porque si vamos a estarnos mal matando cuarenta años atrás ahí nos hallan y de esa manera equilibrar la balanza y llegue a la conclusión mejor no toquemos ese tema porque también salen untados el montón del otro lado en la contra esa es la bandidencia de la propuesta lean la entrevista bien bien de Daniel la que le da el país mayor entonces ellos siempre lanzan la bola cuando están pichando la tiran en salivada por eso es que está poniéndose a romper relaciones con el Vaticano y ponerte al borde del abismo para que cuando miren sin remedio y digan esto es el acabose aquí lo que puede haber es un genocidio en la medida que va avanzando esa cosa que se llama gobierno dicen ellos del ortegato obligar a la comunidad internacional al diálogo y a la negociación en los términos que ellos quieren para evitar un martirio superior y lo peor es que quieren culpar a casi los 200 países del mundo porque hay que si todo el mundo los está condenando entonces en esa entrevista hay tantos indicios y señales de la bandidencia y de lo malévolo y lo tétrico que es un Humberto Ortega que yo se los he dicho de varios días Humberto es más peligroso que Daniel porque es más inteligente y es más desalmado todavía imaginen los 170 que se ahogaron porque los dejaron botados en el Juana o por o el caso de los tres muchachos que se engusanaron porque no quiso mandar un helicóptero para sacarlos y que dijo que no iba a llegar un helicóptero por tres hombres heridos nada más copiaste esa parte Saúl Previs yo creo que no te había fijado aunque yo creo que hablé un poquito de ello y que van a sacar a bailar ese es el otro truco me imagino que que los especialistas de Estados Unidos ya están analizando esto ya que de que al meter a la AIA perdón al meter la Comisión de la Verdad hasta los 90 digan que no aquí no 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 eso así dejémoslo ya está no hay que juzgar a nadie y esto y lo otro ¿verdad? ¿por qué? porque se van a encubrir con que la AIA condenó a Estados Unidos ese es el truco de que Humberto esté diciendo que la Comisión de la Verdad no sea de 2018 para acá sino que sea hasta los 80 dice fíjense en la entrevista de ayer ¿no leíste esa parte Saúl Previch o Carlos Valle que es el otro que estaba leyendo bastante de esa entrevista yo planteé la Comisión de la Verdad para los crímenes como tres como tres o cuatro videos lo vengo planteando el día hace más de dos semanas la Comisión de la Verdad a como dije que Daniel estaba loco a como vengo planteando el gobierno provisional estatuir ya la transición democrática que hay que trabajar ni más ni menos eso Saúl Previch si te quedas te tiro si te corres te mato caos y hecatombe entonces al final que llegues a decir dejémoslo así mejor le empatamos ¿me entienden? esa es la jugada esa es la jugada entonces ¿qué corresponde? y voy a tener que hacer un planteamiento voy a tener que hacer un planteamiento y es el siguiente ¿quién se rifa? para que nos reunamos o lo hacemos virtual yo no sé que sean abogados que sepan de derecho internacional que sean economistas y vamos haciendo ya un grupo y agramos nuestra propuesta y llamemos a la oposición que lo estudien con especialistas y los mejoren y se contrate o no porque no hay de dónde va a contratarse imperial o pedir la solidaridad internacional también con especialistas y asesores internacionales para hacer ya ese plan de gobierno para hacer ya esa normativa y esa estatuida de la transición del gobierno hay que hacer un planteamiento ya esto es lo que le estamos ofreciendo al pueblo porque estamos pasaron peleando por candidaturas y por paz y por eso los echaron presos y ahora ya vamos para el segundo mes en libertad y no se ha hecho una acción en concreta más que algunos que andan figurando o comencemos a dar ideas hagamos una conferencia virtual entre nosotros una asamblea virtual y comenzamos a recoger y comencemos a darle ya que los políticos de la oposición no quieren hacer nada hagámoslo y démosle forma y no estar con tonterías pues ay que que Daniel está haciendo esto y haciendo lo otro que jodido estamos haciendo nosotros nada solo tapa y televisión y el medio de comunicación y la entrevista acordate que primero yo estaba preso Saúl segundo que fue como en octubre del 2021 que yo ya me comencé a denunciar en vivo la pandilla de la corrupción de Daniel que venía con la pelota de la Chayo desde que denuncié a Porras pero ya cuando me comencé a meter en vivo fue como en octubre del 2021 venía denunciando la Chayo y comencé a romper con Daniel pero yo estaba descontinuado en el sentido porque no tenía ninguna relación con la oposición yo creía que se podían rescatar muchas cosas en ese frente chayista después del tiempo preso entonces si vos lo tenés mandalo y mandémoselo a varios verdad que tengan luces y se actualiza y se hace un llamado y dicen si no nace es mejor que nazca de nosotros que somos las bases a que se apoderen de ellos los viejos zorros y hacer un planteamiento ya de concreto de gobierno transicional hacia la democracia y para poder yo creo que año y medio es suficiente para hacer nuevas elecciones si la 1 se armó en menos en el 90 y una situación más complicada trabajemos pues no quieren trabajar los que los que solo andan en los medios de comunicación trabajemos nosotros y decimos aquí está y llamémoslo a ellos mismos si ellos no se quieren hacer es que son agentes del danielismo y solo andan paseándose hay que trabajar ya ya paremos y vos sabes vos fuiste especialista también Saúl Preich vos sabes que las dos los dos métodos que más están utilizando como inteligencia y contrainteligencia es la desgregación hacia los perdón la desgregación del grupo y la desviación hacia el objetivo falso para mantenernos ocupados y divididos va la virga discúlpenme la palabra va la porra que trabajar ya es demasiado y tampoco vamos a estar con figurines nada más porque tienen contacto con un organismo una ONG internacional pueden hasta vivir de eso porque la mayoría no quiere pensar está contra daniel pero que lo hagan los otros yo lo sigo no hay que pensar también preguntas hay que correr mira yo creo que nosotros nos estamos gateando yo creo que nosotros aprendimos a caminar hace rato para decir que no lo podemos claro que lo podemos ¿por qué no? yo estoy seguro que Estados Unidos puede apoyar una asesoría internacional independiente para no involucrar a los Estados aunque yo no yo no creo que sea intervencionismo ni herencismo si nosotros lo pedimos ah nos van a decir mente patria pero somos nicaragüenses ¿o es que acaso que hayan asesores cubanos y que sea un cubano el que manda Julio Avilés ese sí es injerencismo ajá pero hay injerencismo bueno y malo ¿estamos claro? no es cooperación externa es solidaridad esa ayuda que dio Carlos Andrés Pérez y Torrijos con las armas en el 78 y 79 nosotros no estamos pidiendo armas nosotros estamos pidiendo colaboración y asesoría internacional porque solo hay nos hayan peleando y todo mundo queriendo un hueso o cumpliendo la misión que le pudieron haber dado las inteligencias de Ortega de mantenernos divididos porque eso es una realidad ahí andan no les parece que es tiempo y comencemos todos los que tienen miren más de la mitad de los que están aquí tienen páginas de comentarios y todo yo ya me he fijado más o menos yo lo he visto unos con su nombre otros con nombre falso pues que sirvan para propagandizar esta posición y trabajemos por eso yo no me he metido a ningún grupo porque estos mares comenzaron a regar la bola el infiltrado cual infiltrado que yo necesito andar infiltrando alguna organización para hacer este trabajo que estoy haciendo no lo que necesito es tener dos dedos de frente nada más y la decisión verdad a no tener miedo por el riesgo porque esto es un riesgo increíble ustedes saben quienes se apuntan para trabajar en ese plan de gobierno y mejorarlo y planteárselo a los que tienen nombre para que lo impulsen porque querramos o no se tiene que hacer y estatuir una especie de estatutos de derechos y garantías porque es bien difícil que vayas a trabajar con la constitución tienes que ponerle en estambay unos días durante la transición democrática y ese estatuto de garantías tendrá que que llevarlo y hacerlo y ejecutarlo el gobierno provisional porque necesitamos por ley va a haber una etapa de transición donde va a haber un gobierno provisional pero es que que le Lorenz todo el mundo sabe que Laureano tiene 25 empresas todo el mundo sabe que Payo tiene más de esa cantidad de empresas todo el mundo sabe que el otro cipote tiene empresas de publicidad tiene empresas de eventos de alimentos tiene el canal 8 todo el mundo sabe la corrupción va a ir a investigar un problema que todo el mundo no lo sabe lo que queremos es la solución del problema y la solución del problema es esta vamos a hablar de que nos sigue doliendo la rodilla nos sigue doliendo la rodilla y no buscamos el medicamento ya sabemos que eso está podrido y que hay que buscarle una respuesta entonces vamos a investigar que ya no sabemos que son corruptas y que se han adueñado y corruptos y se han adueñado de todo eso lo que hay que pensar ahorita es en el medio para salir de ellos ya están desprestigiados en el mundo están aislados están en una coraza que se llama país apertrechados atrincherados ahí comencemos a trabajar yo le hago un llamado a María Elvira ya que ya que la mencionaste que eso la conozco de por los medios verdad que era amiga de Arturo Cruz de la familia Arturo Cruz eso es lo que yo sé pues busquemos que María Elvira pues nos haga los contactos y todo para comenzar a trabajar y se le haga la publicidad necesaria a un programa de gobierno alternativo ya sí o vamos a esperar las elecciones del 2026 para 3, 4 meses antes y ahora que han recortado la campaña darle ir a ofrecer un programa en unas elecciones que de tigre suelto contra burro amarrado no si algo algo se tiene que negociar pues la negociación tiene muchas por eso es que le está poniendo todo al borde del abismo al borde del caos para que negocien en sus términos y digan está bien jala anda a gozar de tu capital instala tus empresas hagamos las elecciones salió el del poder se quedó con el poder económico fuera del gobierno eso es lo que quiere a ellos no les interesa ya tanto el gobierno porque con lo que tienen pueden mantener 20 30 generaciones de sus familias de toda la camarilla préstamelo hermano voy a verlo y estoy seguro que a estas alturas del campeonato han pasado dos años y habrá que corregirlo y aumentarlo o reducirlo porque a veces se escribe paja mandamelo mandamelo al al privado y va a ver cuántos pues se apunta porque hay que trabajar loco ese chaguito de seguir andando en la televisión y hablando ese figureo y al final hay gente que ya está mala en los 222 ya me ha al último que torturaron delante de mí a Jader González mirá y me dice ya andan figurando la misma alcurnia y ni estaban presos algunos que es cierto estaban en casa por cárcel como que si solo fueron ellos todavía el 7 torturaron no el 6 a Jader delante de todos nosotros y fue Jader el que me lo dijo aquí se lo digo públicamente Jader González el último que vi torturar que estaba en la celda 14 en Miami me dijo pues más de mirar necesitamos mover no, no yo no quiero nada me dice y anda la misma el curnia otra vez somos la base ningún edificio ningún edificio se construye sin las bases y estiremos de abajo hacia arriba ya dejémonos de estar de arriba hacia abajo porque eso es el Danielismo la mayoría está en la base tal vez me lo manda Saúl y todos los que se quieran apuntar a trabajar y hacerle la publicidad ¿para qué? para que los que tienen contacto los los gabachos dijeran en la prisión los caballones o los meros meros aunque sea porque han tenido el poder mediático y económico menearlos en esa línea pues si no estamos de pajista aquí yo fui a sufrir me fui a enfermar preso estoy sin familia a veces luchando para no deprimirte y así ya sabemos un montón no solo los 222 un montón de gente que salió huyendo de Nicaragua pregunta pues porque ya se fueron como 20 otros ya tienen ya trabajan con organismos extranjeros ONG y van a querer seguir viviendo de eso y están ganando un montón de dinero pero también porque de todo ahí en la viña es el Señor entonces la coyuntura de los 222 de los 94 y los confiscados está viva dejamos pasar esta oportunidad la encabamos ahí nos hallan y nosotros aquí vamos a estar en el exilio de mages todo el tiempo sin poder volver a nuestra tierra sin poder tener la familia como debe ser porque esa es otra nos traemos a la familia y ya nos olvidamos de Nicaragua Amilcar bienvenido Amilcar preguntas no hay o vieron que la cosa ya cada día va avanzando y los videos van cogiendo un día cada un un día un ritmo más serio y buscándole la cosa que no está pasa casi nadie ha preguntado ¿quién puso ahí? tenemos listos los objetivos me pareció ver aquí los objetivos del programa con tal que no se una haya nada eso no sé quién es Ramón Morales Buenas noches Julio Lástima que no miro una foto tuya Giovanni pero si vos los tenés envíalo hay que ir trabajando con todo yo me comprometo a poner todos los esfuerzos por trabajar en esa línea Tati Olivas si usted le da miedo o si es porque algo es contra mí no le de miedo y si no pregúnteme por el privado por el messenger y yo le contesto ah ya ya estoy viendo de eso hemos hablado como en tres videos y hay que ir avanzando sobre lo de Alexis Cárdenas Rodríguez Cárdenas Rodríguez Amner Agne ¿qué pasó prima? Laura Contreras conocías a Carabala o a otro Carabala yo en el Nicaragua no conozco a nadie más que le digan Carabala entonces la comunidad internacional están aplazados a nivel interno están aplazados lo que da pesar es el atraso de un sector considerable de militontos alias militantes que todavía no se han ubicado en la realidad histórica no ser revolucionario en estos tiempos es una cosa más difícil porque cuando estabas contra el somocismo o era la vida o era el triunfar ahora se necesita cranear nosotros nos encontramos un porcentaje altísimo de gente que no sabía leer ni escribir que andaban luchando con nosotros solo por la injusticia del somocismo pero hay que avanzar no te puedes quedar en un pensamiento que las cosas son en negro y blanco es que le había tocado el rotor el que vira pues no, no, no no era eso que le había tocado algo que vira bueno parece que ya no hay preguntas se han ido veintipico no me dijiste nada si me lo vas a mandar Saúl Previch mandámelo gordo yo creo que del estatuto de derechos y garantías gordo se pueden rescatar varias cosas bueno por lo visto ya no hay no hay preguntas hoy o sintieron que nos estamos metiendo muy en serio ¿verdad? y vamos a seguir más en serio vamos a seguir más en serio si otros andan solo en la paja del figureo hombre yo no di el paso que di para estar haciendo la mueca no hay vuelta atrás así es que para adelante para adelante para adelante mandame el plan de gobierno pues lo como y revisémoslo ese tiene dos años de atraso ¿verdad? ahorita revisémoslo y miremos que le actualizamos que le quitamos que le ponemos y hagamos la propuesta ya si es que esta cuestión no es esto es lo que le ofrecemos a Nicaragua y vamos a trabajar pero estar solo el héroe de pajista no le miro swing yo sé que hay muchos compañeros que no han superado yo no he superado lo de la cárcel y eso que yo yo estuve en la mitad de lo que estuvieron otros ya les digo yo son brincos los que pego en la cama me mueven la cama siento que alguien anda debajo de la cama siento que están abriendo la puerta y que es la celda a medianoche anoche no dormí toda la noche a las 6 de la mañana me dormí hoy como a las 6 y 20 las secuelas son terribles todavía andamos guindados los pellejos entonces hay gente que todavía no está no se siente capaz otros que solo andaban en la lucha arriesgando más que el resto porque eran los que estaban en los tranques pero que nunca han sido de análisis y eso pues son más de acción que creo que es la mayoría y a eso se debe y que después se sienten desplazados porque no son para este tipo de asuntos uno porque se acostumbró a la acción pero también al análisis ¿ves? pero somos todos los que tenemos responsabilidad en este asunto Antonio Flores Jorleni Villareina bienvenido Johnson ¿qué pasó? Johnson ¿a trabajar entonces hermano? no me contestaste Saúl Previce me estás haciendo el chancho para que te rasque me lo vas a mandar el plan del Bin Vilche pura vida Johnson es Tico no hombre Johnson nació en Rivas pero llegó a Costa Rica chiquito toda su familia es Tico es Tica es el hermano del marido de mi esposo de mi esposo caballo hermano del marido de mi hermana igual hermano igual o sea es cuñado de mi hermana ahí vive mi mamá con con mi cuñado en Costa Rica a quien le agradezco mucho el trato que hay mi hermana le han dado a mi madre vive como reina mi vieja Gary bienvenido bueno pues parece que ya no no hay preguntas no hay nada como que no me digan que se están rajando cuando ya le estamos planteando trabajo en la concreta verdad que es lo que tenemos que hacer y hay que ir repitiendo esto y hay que irlo exigiendo ya plantear el plan de gobierno ya plantear la selección porque como no es una elección del país la selección entre los sectores más avanzados no los más pudientes los sectores más avanzados para Nicaragua y en la democracia como representantes de una junta de gobierno provisional lo único que se tiene que negociar aquí en la salida de Daniel si ya está listo no hay nadie que quiera relaciones internacionales con él la comunidad internacional pudiéramos decir que en unanimidad solo 3, 4 países no quieren nada con él los movimientos de izquierda no quieren nada con él los movimientos liberales mucho menos los sectores conservadores peor entonces son parias internacionales y políticos el Danielismo el Chayismo no tienen ya nada que hacer Chemo le gana hombre hay que exigirle yo me estoy planteando para finales de mes si no miramos que se preocupan por hacer un plan de gobierno de transición democrática y todo eso comenzar a nombrar o a señalar con nombre y apellido los que solo andan de figurines aquí hay gente que le encanta la cámara le encantan los flash aquí no soy no es de actores de cine aquí es de actores políticos sociales para la sociedad nicaragüense parece que venía entrando Antonio Flores o no has visto la secuencia de las cosas de lo que se está hablando o sos de los que andan pensando en armas y esas cosas ¿por qué no tenés fotos de perfil hermano? hay que dar la cara hombre yo no sé por qué y parece que Antonio no ha oído que los planteamientos que son concretos que no están viendo que nos soltó porque ya no aguanta la presión y las sanciones nos soltó a los precios políticos pues que se aumenten las sanciones pero que se dé la unidad y que se plantea ya un plan de gobierno la comunidad internacional en acción y entrar eso es concreto Antonio Flores por eso no soltó porque no aguanta la presión pero si decimos que en concreto ¿qué? arma nadie quiere eso si a ti que me parece no me parece ni de buen gusto la comparación no sé por qué Cari Martín cuando la inflación es lenta lo que pueden hacer lo que pueden hacer es una cordovización para retenerte el dólar que entra sobre todo en la remesa y pagarte Córdobas pero la operación Berta fue una respuesta que el danielismo dio o el sandirismo en ese tiempo a la galopante inflación y no les resultó a los días estaba otra vez porque era imposible de tener un ajo inflacionario cuando no había oferta vos sabes que la inflación es producto de la oferta y la demanda cuando la demanda es mucha y la oferta es poco entonces hay poco que ofertar entonces lo poco que hay se vuelve caro como ahorita en la zona seca pero que ahora se pasaron ¿verdad? que el queso se puso a 130 pesos el aceite ¿por qué? porque hay poco oferta hay acaparamiento en aquel tiempo no era tanto el acaparamiento como la poco oferta porque las zonas productivas ahí era donde estaba la guerra entonces era imposible salir de un estancamiento económico quisieron darle respuesta con la operación perta para pagar la inflación ¿verdad? y los millones se volvieron poco pero fue una tontería fue una tontería porque la guerra seguía porque no se estaba produciendo y seguíamos sin oferta y con una gran demanda y la inflación es producto de eso poca oferta y gran demanda entonces ahora el problema está parece que en falta de dinero porque producción hay es rarísima ¿verdad? pero si vos ves que pasó como tres años para pasar de 35 llegar a 36 entonces la planificación del famoso deslizamiento que para mí es un el nombre lindo como dijo el papa para decirle loco a Daniel de la inflación el deslizamiento y ese no lo inventaron los andenistas ¿verdad? eso no lo inventaron el deslizamiento no lo inventaron los andenistas que se montan sobre la jugada porque si en realidad hubiesen querido cambiar las cosas no hubieran seguido con el mismo sistema bueno pues no hay preguntas no hay nada nos vemos mañana vamos a ver a quien le entramos mañana pero ese llamado lo voy a hacer todos los días plan de gobierno junta municipal junta provisional el plan de democratización el plan de la transición hay que hacerlo ya Saur Previs te me corriste mandame el plan y quienes se apuntan a trabajar para mejorar el plan de gobierno desde Estados Unidos de Norteamérica le habló Marlon Gerardo Sáenz Cruz unidad 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 y más unidad trabajo trabajo por Nicaragua ¿te habló el chino? ¡Viva Nicaragua Libre!